Y es que esta semana en el Festival de los Universos hay una recompensa especial, ¿vale? O sea, es decir, hay una bonificación especial. Os va a salir todo esto si formáis parte de la patrulla de élite, ¿vale? La patrulla de élite, si vais a Festival de los Universos, ¿vale? Primero os voy a explicar cómo toca y vais al calendario. Vais a ver que la patrulla de élite actualmente, la semana número 3, modifica la experiencia por 2, pero aparte te da un por 10, ¿vale? La patrulla, bueno, la partida de patrulla de élite lo que hace es darte beneficios extra de puntos para conseguir un montón de puntos. Si veis debajo de los puntos adicionales pone formas parte, voy a quitar la webcam para que lo veáis, formas parte de la patrulla de élite, bonificación de emparejamiento de patrulla de élite. Lo que tenéis que hacer es jugar a piñón, ¿vale? Y ganar un montón de medallas, ¿vale? Y esto va a ser esta semana, ¿vale? Os voy a enseñar cuánto ganáis en una misión secundaria para que veáis más o menos cómo la podéis hacer y cómo podéis disfrutar de estos fastásticos eventos en Dragon Ball Xenoverse 2. Por eso es que estamos haciendo directo a tope y estamos dándole bastante caña. Mientras vosotros vais entrando, ¿vale? Yo os he puesto ya el streaming por aquí. Mientras vais entrando, pues iremos viendo cositas. Os voy a poner un combate de misión secundaria para que veáis realmente cómo se puede, bueno, ganar beneficios, ganar un montón de cosas. Esto está activo en, digásemos, el combate cruzado, como estáis viendo, en misiones secundarias, en misiones experto, ¿vale? Y en combate con limitaciones 1 vs 1, ¿vale? En todo esto tenéis, pues bueno, la bonificación especial. Nosotros vamos a ir probando todo en este directo. Vais a poder ir entrando con nosotros. Y ahora os voy a enseñar, pues, algún combate o algo para que veáis la cantidad de puntos que nos dan. Esta semana es top para poder conseguir un montón de recompensas. A mí, por ejemplo, os lo voy a enseñar, me han dado el traje del universo, el chándal del universo de bronce, ¿vale? Del Festival de los Universos 2 de bronce. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Un momento, que está por aquí. Festival de bronce, el de bronce, tiene que estar por aquí. El de bronce, ¿veis? Porque he llegado a puntuación bronce. Si llego a oro, pues me van a dar el de oro. Con lo cual, está todo genial. Tenemos que aprovechar esta semana, si estáis dentro de la patrulla, para conseguir un montón de bonificación en puntos, ¿vale? Y ahora os enseñaré, pues, un par de combates. Esperemos. Meditación. Que viene Vegetta, que viene a pegarme el cabrón. Ey, 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 ey. Que relajas, capítulo. El ultra instinto, aquí tiene que estar flama, ¿eh? Broly y Gogeta, qué equipazo, ¿no? Es que nosotros somos tan tontos que con nuestro personaje, nos hacemos personajes que ya están en el juego. Tal cual, ¿eh? Es verdad, tío, qué rayados que sois. Mira, me quiere Vegetta, tío. No sé qué le pasa conmigo, tío, Vegetta. Tú calla, a ver si te vas a caer, tío. No hables mucho. ¿Dónde estás? Que te lanzo un Kame. Como te veo en el suelo, tío, no te ayudo. Tío. Y así me han olvidado los controles. Los controles que nunca me aprendí. La ropa de Goku GT no la dan con el juego base, ¿verdad? Lo rompa, lo rompa. Este tío quiere morir. Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Vamos a restablecer un poquito de resistencia. Se levanta Bechira. Para poder vacilar a Vegetta. Super Bechira. Venga, resistencia full, resistencia full. Oye, con el rugido. Me ha roto la resistencia. Y cargamos aquí. Sacármelo de fuera. Yo puedo hacer esto también, no me acordaba. ¿Esto qué es? ¿R3 qué es exactamente? R3 desbloquea… Solo se puede hacer una vez en combate. Desbloquea la habilidad especial de la superalma que tienes equipada. Ya sé lo que es. ¡Eh, Coqueta! ¡Llevamos el mismo traje! ¿Eh? Hay uno que es falso, el otro es verdadero. Pero yo estoy muerto, tío. ¿Cómo que estás muerto? Mira mi cabeza. Ah, bueno. Llevo la lo de Ángel. Solo se me ha permitido venir a la tierra para pelear contra Boo. Si te deja hacer expertas, vas a flipar. En expertas, con gente. Os intentamos invitar a expertas, ¿eh? ¿Ahora sí puedo? Pero expertas, ¿qué es exactamente? Ahora lo verás. ¿Le invitamos Joey? ¿Le metemos Joey en una experta? Que de un pugilazo me tumban. Peor. ¿Por qué? ¿Le metemos en una experta, Joey? Bueno, cuando consiga la ropa aquí, el señor. De momento no se ha caído. Tío, estoy jugando bien. Se nos muere. No, hombre, no. Lo reviene. ¿Cómo? Mira. Ahora si quieres echamos un PvP, tranquilo. Si la acompañáis… Que viene. Si la acompañáis, sube 40 niveles del tirón. Va, lo probamos. Pues, tío, estaría guay. No es experto, bro. Párenlo. Tío, me habéis dejado solo peleando contra Vegetta, monstruo. Tú puedes, tío. No sé, tío. Tener amigos para esto. Ánimo, tú puedes. Sí, estoy pudiendo. Estoy pudiendo, pero porque tengo un montón de resistencia. Si no… Usted es verdad, estás todo solo. He muerto, tío. He muerto. Es lo que querías, ¿no, Mark? Es lo que querías, ¿no? Que matas. Mata, mata. ¡Honori! Sí, pues toma. Venga, fuera. Muerto. ¡Gambary, gambary! ¡Luffy! Se levanta. ¿David? Dime, dime. Hostia, dime, cojón. No se me cae la conexión, tío. A ver si ahora voy a tener que estar hablando todo el rato solo para que… Es que me concentro, tío. Me concentro en no morir. Cuarto, cuarto, cuarto. ¡Se se levanta! Venga, Vegetta se ha ido fuera. ¿Están todos fuera? A dormirse, fuera. Vegetta, buenas noches a dormir. La carga de los 300. Tío, también quiero una cosa de esas, tío, que tenéis vosotros, eh. Eres demasiado pequeñito. Que viene Que viene Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, chavales, no os preocupéis Yo me lo cargo Dejadme a Goku a mí No me lo metéis Dejadme a Goku, tío, yo me lo cargo, te lo digo en serio Pero para que consiga Jonathan el alma De pesas más de 40 toneladas Creo que tiene que haber completado la historia una vez Y no la ha completado Entonces, claro, el Xenover es que me recomendáis hacer primero El modo historia, misiones secundarias Primero la historia, pero con gente juega secundarias Vale Pues primero, no por viciarme a modo historia O entrenar con los maestros Es que no sé que tengo que hacer Los maestros saldo poco a poco Vale Venga, Goku a dormir también He conseguido equipos Ya ves, Aaron, pero creo que va a salir, eh Vale, a mí me ha dado A mí me ha dado las botas Joder, tío Qué suerte, ¿no? ¿Te ha dado algo? Ahora te lo digo Tengo las botas Muy bien Tengo las botas Fuera de esta misión ya Vale, ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!